Padre del Hijo y Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo. En esta charla 66 del breve Catecismo Bíblico Apologético, lección 13, analizamos la redención de Cristo. Estamos en la pregunta 69. ¿Por qué quiso Jesucristo padecer y morir? Que Jesucristo quiso padecer y morir para satisfacer a Dios por nuestros pecados y merecernos el cielo, merecernos el cielo. Por ejemplo, San Juan 3.14, 1 San Juan 4.10, San Mateo 20.28, San Marcos 10.45, etc. En un lugar, dice San Pablo, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Dios sí perdona, pero exige satisfacción. Por ejemplo, perdona al rey David, que adulteró y mató, pero tuvo que pagar bastante la factura. Entonces, Dios sí perdona, pero exige satisfacción. Por eso, cuidado, cuando nos confesamos, bien sí, Dios perdona el infierno eterno por la sangre de Cristo que se aplique en nuestras almas, pero exige satisfacción. De ahí la penitencia que se da en la confesión y la penitencia, sacrificios que debemos hacer para expiar la deuda que tenemos con la justicia divina. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que se hizo fiador de los hombres para cargar con los pecados de los hombres y dar satisfacción a Dios por estos pecados. Todo hombre que está en el pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. En cualquier momento que muere sin arrepentimiento, grave, sin arrepentimiento total, quiero decir, sin confesión, cae en el infierno eterno. Cuando decimos que Jesucristo es nuestro salvador y es verdad, Él ha dado su vida para satisfacer a Dios por nuestros pecados y merecernos la salvación eterna. La pregunta siguiente, 70, es muy interesante. ¿Pueden salvarse todos los hombres debido a que Jesucristo murió por todos como fiador? Sí, todos los hombres pueden salvarse ya que Jesucristo padeció y murió por todos. Ahora, ¿cómo llega esa salvación a los hombres? Bien, la salvación de Jesucristo se comunica a las almas mediante la iglesia que Él fundó, que Él dejó encargada de llevar su evangelio, su salvación a las almas. Entonces, esa salvación de Cristo llega a nuestras almas mediante la iglesia y especialmente por los sacramentos y el primero de todos, el bautismo. En San Mateo 28, 19, vayan, predigen, bauticen a todas las naciones. Bautizar que los hermanos a una persona, adulta o niño, es comunicarle la salvación de Cristo. Ahora, para salvarse, ¿qué debemos hacer? ¿Qué condiciones hay? Y bien, creer en Jesucristo como Hijo de Dios encarnado. Cuidado, el Jesucristo que predica en unas sectas no es el del Evangelio. Por ejemplo, los típicos de Jehová no creen en Jesucristo como Dios. Entonces, no es el del Evangelio. Tampoco los mormones, tampoco los musulmanes no creen en Jesucristo como Dios. Entonces, Jesucristo, creer en Jesucristo como Dios encarnado, Hijo del Padre Eterno. Dos, hace falta ser bautizado válidamente. Válidamente ser bautizado. El bautismo para los niños borra el pecado original, un pecado heredado de Adán y Eva. Y en los adultos, cuando un adulto se bautiza, el bautismo borra todos los pecados original y personal. Tres, para salvarse hace falta recibir su cuerpo y su sangre en estado de gracia. Porque dijo, el que no come mi cuerpo, no ve mi sangre, no tiene la vida eterna. En San Juan, capítulo 6, 35 a 59. Entonces, creer en Cristo, profesar la fe que los apóstoles nos han comunicado mediante la iglesia católica. Ser bautizados válidamente. Recibir el cuerpo o sangre de Cristo. Y hacer lo que Cristo manda. Los mandamientos, claro, están ahí. Pero el mandamiento supremo de todos es amar a Dios más que todo y amar al prójimo por amor a Dios. También uno debe obedecer las autoridades legítimas que Cristo dejó encargados de su misión, de comunicar su salvación. San Lucas 10, 16. Bien, San Lucas 10, 16 dice, quien os escucha me escucha, quien os rechaza me rechaza. Es importante saber esto y no inventar supuestas iglesias que Cristo no ha fundado y a nadie dio poder de fundar. Entonces, para salvarnos, tenemos los medios, gracias a Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Pero esta salvación de Cristo llega a nuestras almas mediante la iglesia. Ser bautizados válidamente. Recibir cuerpo o sangre de Cristo. Creer la fe católica. Hacer lo que Cristo manda. Obedecer las autoridades legítimas de la iglesia. Y no inventar supuestas iglesias. Galatas 1, 8, 2 Corintios 11, 13 y San Mateo 7, 15. Ahí condenan todo fundador de sectas. Que Dios nuestro Señor mande muchos santos a su iglesia y católicos verdaderos para difundir el mensaje de Cristo y salvar las almas.